¡Venga, perrita! Buena perra, buena perra, buena perra. ¡Máquina! ¡Qué máquina de perra, macho! ¡Muy bien, cobra! ¡Vaya! ¡Va o aclar! ¡Va o aclar! Hola, hola. Ok. 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 Uma. 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 Ok. con la perrilla venga perrita muy bien muy bien traela venga mi chica venga traela muy bien traela chica vuelta muy bien y y y y y Vamos a ver. Ah, buena perra, buena perra ahí, buena perra, máquina, qué máquina de perra, macho, wow, muy bien, cobra. Qué barbaridad, venga mi perra buena, venga mi perra buena, qué máquina mi perra, busca, increíble macho, wow, búscala, venga búscala, venga búscala. Venga, búscala, venga búscala. Venga búscala, muy bien. Venga búscala, 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 búscala. Búscala ¿Te has visto qué es? Búscala Ya la tiene aquí Muy bien Muy bien Muy bien campeona Muy bien Qué buenas que son Si no fuera por vosotras Ay Qué buenas que soy Muy bien Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ay, búscala 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 Busca barrilla ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Ella está? ¡Vamos! 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 ¡Perdizaca! ¡Madre mía! ¡Cuatro espalones! ¡Me perdí! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Ha salido larguísima! Le he pegado en el primer tiro el segundo ya de rabia porque se iba pero gracias por suerte pues nos hemos quedado con ella ha hecho la torre a lo largo y una pedí muy bonita de cuatro espalones ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!